Konnichiwa minasen genkides, kawatechiwa genkides, hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades manga de Panini Manga para la tercer semana de agosto, comenzamos. Para esta semana llega Shigahime a su volumen número 2 con un precio de 169 pesos, recuerden que es solo para adultos. Llega Naruto 2 en 1 Gold Edition, tomo número 20, 269 pesos. Otro título que vamos a ver esta semana, la vez que reencarné en Slime, ya es el volumen número 18 con un precio de 159 pesos. Girlfriend, Girlfriend llega ya a su tomo número 14 con un precio de 169 pesos, lo están siguiendo, déjenos en sus comentarios. Llega el volumen número 2 de After God, tiene un precio de 159 pesos, mencionan que esa serie está muy buena, yo sinceramente no la he podido leer, pero ahí coméntenos. Llega el volumen número 4 del Kanzenban de Full Metal Alchemist, tiene un precio de 319 pesos, hay galería de fotos en el Facebook. Otros títulos que llegaron, Eden 0 que llega a su volumen número 28, también llega Kemono Yigen, ya es el volumen número 19 de esta historia. También pudimos observar que llegó en otros puntos de venta, Shangri-La Frontier que ya es el tomo número 14, y también llegó Orbe sobre los movimientos de la tierra a su volumen número 4. Que otro título también llega para esta tercera semana, God Bless the Mistaken, ya es el tomo número 3. ¿Qué les parecieron estas novedades? Ya está el número 2 de Shigahime, ya lo leímos y la verdad se pone cada vez más emocionante e interesante esta historia con la aparición de otros personajes. Y bueno, pues nuestro protagonista también va a estarse debatiendo entre seguir con este extraño juego o tratar de recuperar su humanidad. Llega el nuevo Kansen Band de Full Metal Alchemist, ya es el número 4, ya tenemos por ahí una galería de fotos acerca de cómo viene esta edición. Está también muy genial, los extras que trae a color y bueno, pues como siempre, con la calidad de este acetato y el albanene que trae adentro, la verdad está muy genial. No se lo pierdan. ¿Cuál esperaban para esta semana? Déjenos el comentario. Ya saben, cuídense mucho cuando vayan por sus títulos a puestos de revistas Panini Point, Zambor, Liverpool, tiendas departamentales o de alto servicio o cualquier otra tienda que venda títulos de Panini Manga México. Cuídense mucho, nos vemos en otro video. Matané. ¡Suscríbete al canal!